Hola, hola, ¿qué tal gente? Muy buenas noches, ya nos enganchamos aquí en este partido, segundo tiempo, 2 a 2 el marcador, Dubái vistiendo camiseta blanca, contra el cuadro morado. La segunda mitad, todo listo y preparado para el comienzo del segundo tiempo. ¿Qué tal, Juan Pablo? 2 a 2 el marcador. Lindo partido, de hecho que sí, lindo partido este. Por aquí va a obtenerla, ahora el flaco Quesada, va Quesada, avanza Quesada, por aquí va Blanco la magia. ¡Oh! ¡Qué golazo, señores! Tremendo, de la magia. Con el tercero, para el cuadro de la peña del Chacal, ingresa Emo Gutiérrez. ¡Qué golazo! 3 a 2 está ganando la peña del Chacal, dueño de peña será en la final seguramente. Segundo nomás, al empezar el segundo tiempo, tremenda jugada individual de Quesada para dar el palo a su compañero, la magia. Siempre tiene en mente el arco franco, la magia colar. 3 a 2 el marcador, por aquí va a ver, va Samuel Angulo, va el Samu, el disparo. ¡No! No entró, no entró, no entró. No hay nada. Por aquí va a tenerla, Joe Prado. El espíritu va a bajar el peña otra vez. Avanza Samuel Angulo, entre dos. Este es... Qué atajadón de... Sí, de la muralla, ¿eh? De la muralla Tizón, a tremendo atajada. En el palo, no sé si entró, pero... No, fue raya. Sí, ¿no? No llegó a entrar por completo ese balón. Estuvo cerca, ¿eh? Dargo el servicio, la va a bajar. No, joder. Lo ha bajado. El balón a dar, pero lo va a tener... Así que vamos todavía, avanza. Ahora a tenerla. Samuel Angulo, va el Samu. En el servicio para que lo vaya a buscar. Chocolat Murillo, primero está de acuerdo, que está para las piernas estiradas. Lateral a favor para el cuadro de Sport Dubai. Samuel Angulo. Va el Samu. Este es... Comparta, gente, la transmisión, dale. Deja tu reacción, comenta. De qué parte nos ves. Manda tus saludos. Este es Chocolat Murillo. Manda tu gato. Tu gato, también. Salud con mi tío Puccini, es hora. Marco Puccini. Marco Puccini. ¿Dónde estará Marco Puccini para viajar desde la Argentina y tal, Estados Unidos, Japón? ¿Quién como él? Viaja por todo el mundo, Marco Puccini. Le falta Hawái. ¿Quién ganó la primera seleccional? Pregunta la peña de Carloncho. Por penales. Por penales. Es muy bien, por la cortada, por aquí va. Habla, habla, habla. Bueno, gente, el marcador va 3 a 2. Lo gana el cuadro de chaleco morado. La peña de Carloncho. Y eso, Joel Anticona, también pivo. Para el cuadro de Sport Dubai. Este es Joel Anticona, señal. Quiero poder... Ah, desde Guacho Barranco, Román, un saludo de Pichoslandia. Ah, desde Pichoslandia. Ah, desde Pichoslandia, claro. Un abrazo. Se conocen ahí los muchachos. La manía después de peña, igual que tú. Ya sacan el pez. Va Vico. El flaco que está, va el flaco. Mira, el flaco. Un buque. Tumba al flaco. Falta Demo Gutiérrez. El partido se está poniendo. A los dos. A los dos. A los dos. A los caballos. A los caballos. ¡Voy, no te amarilla! ¡No me dejo, webo! ¡No me toman la taza a la cara, webo! ¡No me dejo la huevo, conchetumare! Pero van a hacer lo que a Chuchy se le da la gana, caucha. Anticona. Buen hilo. ¡No te amarillas, compadre! Este es el palizarabia. El centro atrás para que vaya Samuel Angulo. Alonso Tizón. Por aquí no se entendieron. El disparo está por parte de Pivot. Alonso Tizón, atento. Tremendo partido, ¿ah? Tremendo partido. La Peña de Chacal lo vence. 3 a 2, ¿ah? Lindo duelo, ¿ah? Lindo duelo, ¿ah? Le dio vuelta a la Peña. Fue a presionar por ahí, pivo. Para mí, el mejor jugador que resalta la Peña de Chacal hasta el momento es Vico Quezada. Su fuerza. Sí. Su fuerza hace que entre con todo. No hay quien lo pare. Buen sabero, ¿ah? Sí. Baimo de manos. 4. Atrás. El balón para que vaya Franco Lamagia Colán. Con la experiencia, Franco. Juega atrás ante la marca. Mañana, gente, estamos en Yornaldo. En Yornaldo. El flaco. Ahora, ahora, ahora. El pase para Emo Gutiérrez. Atrás para Franco Lamagia Colán. Este es Vinicius. Va a pasar por aquí ahora a tenerla. Emo Gutiérrez. Dale, dale, dale. Dale, dale. Chocla Murillo. Mira que gusto que no. El pali. Vamos, mira que gusto que no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, llévalo! ¡Sí, chocla! ¡Vamos, llévalo! ¡Vamos! Déjame trabajar. ¡Ve, voy a un gino y no me he grabado. ¡Ve, déjame trabajar! ¡Vamos, Lino! ¡Vamos, Lino! Vamos, todavía. 3 a 2 el marcador. ¡Vamos, Lino! Un saludo para Nino que está con ore. ¡Vamos, Lino! ¡Vamos, Lino! ¡Vamos, Lino! ¡Vamos, Lino! ¡Vamos, Lino! ¿Dónde están, Lino? Al fondo. Sáquenle pie en el pasaje. ¡Chocla Murillo! Vamos por aquí, Edmar. El servicio lo buscaba. A Pío, por aquí va, Emo Gutiérrez. Lo va a parar, Emo Gutiérrez. Por aquí va a tener la hora. Franco, la magia, Colán. Se aguanta un poquito. Yo, Prado. El servicio para que vaya a Vinicius. ¡Vinicius! 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 ¿Vinicius! ¡Vinicius! 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 ¡Choco! ¡Vinicius! 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 ¡Por aquí va! ¡Por poco! Solamente era para empujar la chocola. Solamente. ¡Uff! Solamente, uff. Solamente, uff, gente. Vamos, todavía a 3 a 2. es el marcador lo gana el equipo de la piña de chacal juan pablo y cilindro partido no hay mano a ir y a través de ese veracón para el equipo anillo y luego ahora este bonito busca empatar el cuadro de portugués por aquí va samuel angulo Chocolán, pone todo el cuerpo el flaco con confianza, por aquí va Jair Sánchez cualquier cosa tremendo partido 3 a 2, cae el cuadro de Dubái el equipo de Pali de Chocolán, Guanilo este es Joel Anticona va a tenerla por aquí Pibos levanta la cabecita Pibos busca con quien ahora va a tenerla por aquí Joel Anticona, a ver Joel, Joel levanta la cabeza, busca con quien Joel Chocolán Murillo, este es Guanilo, Chocolán el servicio de profundidad del Pali no podía Joel Anticona Joel, Pibos presiona el cuadro de Dubái, Guanilo el palo, el flaco, el rechazo por parte de Don Prado sigue atacando el cuadro blanco ya guarda Ponche me caí en todo el cuerpo y vas a gritar 50 Chocolán este es Guanilo aguanta un poquito el freno con Guanilo lateral va a Sport Dubái busca el empate cae por 3 a 2 Chocolán este es Guanilo Joel Anticona tocándole freno con Pibos Pibos es rápido Pibos encarador Chocolán Murillo el zapatazo gol 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 ficha ficha el palo y Sarabia 3 a 3 el marcador partidazo el segundo que partidazo el que vivimos acá partidazo mi gente gol de con Pablo Sarabia gol del palo y por igualar el marcador 3 a 3 la tranquilidad que tocaron gol de la escuadra de Sport Dubái que igual el marcador por aquí va a tener la Guanilo como rechazo este es Franco la magia Colán por aquí va a Vinicius por aquí va a Vinicius por aquí va a Vinicius por aquí va a chocar a Murillo va a pasar Eduard Murillo el balón afuera que buena jugada iba a ser vamos todavía 3 a 3 el duelo está empatado en los últimos segundos aquí en el campeonato nuestra amiga Chana recuerde que mañana estamos allá en Jornaldo campeonato relámpago en el estadio guarda que Tizón es muy grande muy muy alto Tizón si se le complicaba por aquí Alonso largo el servicio para que vaya a tenerla Joe Prado por aquí buscaba a Vinicius pero ahí estaba Guanilo la falta ya no vale solo para Ponche seguimos todavía 3 a 2 falta 3 a 3 el partidazo 3 a 3 George ¿cómo se llama la cevichería? Solito Solito ¿y cómo con el Jerry? Vas comiendo vas comiendo vas comiendo vas comiendo en el frente de un cementerio en el frente de un cementerio donde vas comiendo vas comiendo porque al frente es el cementerio porque al frente es el cementerio que bueno vamos todavía solo mira y nos vamos a la tanda de finales finales 2 a 2 el marcador la peña de Chacal 3 a 3 Chacal ya falta poco para septiembre para llegar allá al Arcae lo mejorcito que va a pasar allá en Arcae lo que sucede igual la fiesta va a seguir en el Arcae todo va a seguir en el chocolate puro nos vamos gente a la tanda de penales a la tanda de penales 3 a 3 por cada uno recuerde va a iniciar Dubái sandalias Dubái así que ya sabe gente inicia Samuel dos buenos jugadores con referencia con trayectoria el arquero Tizón y Samuel Angulo el rebote le da Tizón y que suerte la de Samuel entra ese gol todo suma señores se pone uno y le toca y le toca a Joe Prado le toca a Chocolán estamos igualado a ver a ver Tizón no se regala y tapa el penal la muralla Tizón el estilo de atajar de Tizón de abrir los brazos poner el cuerpo ahora va el número 10 Vinicius gol de Vinicius y todo que en pali para seguir en pali Sarabia del cuadro de Dubái calidoso bien esquinado ahora va Quesada lo cruza Quesada y pasa a la gran final el cuadro de Chacala una final así con estos nombres grandes de equipos también pero bueno sufrido que estamos en el mundo de la pelota que empezó en el Arcai cuando Rogelio creo que venía a grabar con su celular todo empezó yo lo conozco lo respeto venimos acá es un jovio nosotros y vamos a ver que sea limpio y que haga el fútbol ahorita que es lo que más quieren todo el mundo quiere ver fútbol limpio y así ya se jugó bonito y normal Chacal tienes tu revancha otra vez aquí en fútbol y esperemos que sea lo positivo mi hermano sí la de pasada fue el fútbol de Chavita y ahorita está con el fútbol de acá también de Puente Piedra y la campeonata ya anda a ver si se da pues mi hermano toda la suerte bien gracias así que con esto gente terminamos Chacal gana por la tanda de penales al equipo de Sport Dubai regresamos chacal